Buena salida, lo mejor hasta el momento para el técnico, para estar, ahí va a estar Son peor que esta crisis, pero eso no asusta a nadie La actitud positiva y el espíritu que tienen los técnicos para acabar con la crisis Con Tito, con el río Bravo y con quien se le ponga el río El paquete que lo dejan a los que siguen es impresionante Con un ejercicio espléndido y un espectáculo de mucho valor Está con el gato, la gente está con el gato Y le piden que venga la alegría y que me ponga ese color que hay me gusta sobre la lucha Aunque ya le cayeron tres Nada difícil poder superar, él se ha enfrentado a este tipo de truanes prácticamente a diario Y ahí nos viene, primero lo coneta con unos ganchos voladores Y luego entonces aplica esta cruceta y se lleva a todos A Tito Santana y a Río Bravo porque el tigre Cota prefirió huirle Cuando vio gato contra gato Ahora le dio barranca, le dio las tijeras que dio barranca ahora Y se quita el gato El gato se hace a un lado y el gato firma así ¿Sabes? Este gato aquí no tiene lugar A todos los gatos Y el perro es igual, es igual O mejor chafales Mira, ahora esta calma, esta calma es lo que hace la diferencia Mira nada más los tres nodos se agrupan Y habla que es algo que mucha gente podrá no estar de acuerdo Pero es el trabajo de ellos Porque sacan un tagaro en la lucha libre Mira nada más, el gato, el gato, me lo van a desbaratar No sea ni justo, no sea ni justo Y el perro grita Es igual Son caballeros que se ganaron este boleto Están en el exadrilátero No cualquier luchador puede presumir Se lo cuidado ahí con el gato Sí, ahí no están Se revan en las cuerdas Pero por el mérito del rival Así es O sea, no lo dejan hacer Claro Cuando lo estaba cazando Uno de los del poder del norte Quería hacer una maniobra Bloqueante el ataque Y luego rebotante entre las cuerdas Pero bueno, no hubo Está bien Está bien, no Tendría que haberlo acabado de ahí Está bien que los rudos sacan los suyos Pues como quieres compadre Dios mío Caigamos en oración Y si sigues así Caiga sobre ti La maldición Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Y ya cayó Mira nada más Ya otra vez Lo coman al tres Contra uno Qué barbaridad Pero no pasa nada Porque estamos contigo Mi querido hermano Arjenis Arjenis Va al juego Bien, perfectamente Va a la altura Mira, no decidió mucho Eso se llama Es una coordinación tremenda Del poder del norte ¿No compadre? Son tantas luchas Tantas semanas Tantos meses Tanto tiempo De treinar Viajar Y Chocantú Debe de estar feliz Debe de estar feliz En este momento Porque a él La crisis no le espanta ¡Loraja! Vámonos a ver ¿Dónde está? Este Tito Santana Oye, ¿Cómo va? Tu ritmo Oye, ¿Cómo iba? Porque después de lo que le hicieron Y mira, nada más Se podrá equivocar una Lo podrán hacer Equivocarse a la segunda Y el Seis Y así mueve Grandes movimientos De este joven Que se hacen tan fácil Los ve usted Tan sencillos Pero tienen un grado De dificultad Se ve que este joven Está metido en el gimnasio Está en lo suyo Y aquí a Charco Lo animó Está riquísimo El ambiente Aquí es Un equipo alemán Charco 0-4 Viene el gato En el contraataque Trata de sorprender A Río Bravo No lo logra Porque estaba con un ojo Ahora sí que al gato Y otro al garabato ¿Te acuerdas que íbamos mucho A este Río Bravo? Un saludo a la gente De la frontera Abrazo para ustedes Amigos del norte Este es el gato El gato volador Por encima de la tercera Acaba con el tigre jota Así se lanza para pasar El volvo de Sochiaca Y también el muro Que le pusieron ahí Del aredo A el terreno estadounidense Y ahora miran este giro Una licuadora express Que le manda El famosísimo Aerostar ¿Y qué prepara? Esto se llama El vuelo Sochi Y Sander Mira cómo se suspende Impresionante Lo que hace este hombre Es fuera de este planeta Me cayó aquí Pero bueno Está bien Con esas ganas Con ese No, no, no Qué vuelo Ahí queda para la memoria ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es calidad Vea la salida Para este hombre Cuidado Cuidado con lo que va a venir A continuación Muy atento Alguien Tiene todo Tiene todo Aquí lo estamos viendo El amiguito Santana Ya lo descontó Pero mira Ve las cordadas Ahora que conecta Alguien perfectamente Bien Venga con todo muchacho Con todo Con todo Con todo Venga Bien Esto se merece Un 10 Grandes lanzamientos Grandes movimientos En el campo El campo Pretende ganar Esta batalla Y lo va a lograr Se la dedica A todos los que están En su aparato Estuvando la lucha libre Vea también La calidad Para conectar Aquí la nota Que es el capitán Contra capitán 1, 2, 3 Y estas son las acciones Del gato Con la gol No pervado Está bien No pervado Es lo que va a lograr Buenas noches Buenas noches Muertos de hambre Es napos Ya, ya Son presas fácil Puedo quedarme aquí Toda la noche Insultándolos Pero estoy aquí Por una razón Las malas lenguas Andan diciendo Que yo estoy manejando mal Esta empresa Entonces Como yo necesito Dinero Para mi empresa Empezando esta noche Los luchadores Que yo siento Que no sirven Para nada Pero el vampiro No me deja correrlos Van a tener Que pagar una cuota No se quejen conmigo Porque yo no soy El que voy a recibir Las cuotas Es más Te voy a decir Cuánto cuesta la cuota Uno, ocho, siete La hermandad Ocho, siete Ocho, siete Ocho, siete Ocho, siete Hermana No me deja No me deja Diabletas Gente La hermandad Lo que grita Hasta que la tierra De la tierra De la mano De la mano De la mano De la madre De la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!